En un mundo ya digital, la informática de la salud aporta herramientas para capturar la información, para representarla, para entenderla, para transformarla y hacerla accionable desde el punto de vista de la necesidad de la salud y de los propios proveedores sanitarios. La gran complejidad de la información que se maneja en el dominio de la salud humana la hace específica. Ahí se evidencian los grandes problemas que se detectan cuando desde un ámbito de la informática generalista se intenta trabajar en el ámbito de la informática de la salud. La forma de recoger la información, la forma de representarla, la complejidad de la propia información en sí, la forma de conectarla, la forma de transmitirla es específica por el, básicamente por eso, por la complejidad. Hablamos del ámbito de la información más complejo conocido. Nuestro país no es un país donde se reconozca que la informática de la salud en sí misma tiene importancia, impacto importante en la salud y por supuesto en la innovación en salud y en sanidad. Hay un dominio muy importante dentro de la informática de la salud o de la informática biomédica, mejor dicho en este caso, que es el de la bioinformática, el cual avanza bien. Es un ámbito más reciente pero que está creciendo su importancia. Pero curiosamente la informática médica, primero informática de la salud después, quizás por falta de conciencia, propia como profesión y de la importancia y de la especificidad de su ámbito, pues tiene mucha más trayectoria, es mucho más antigua pero no tiene reconocimiento. La vida nos ha cambiado, eso es evidente y una de las cosas que ha vivido la epidemia, la pandemia de COVID-19 es que, bueno, hay muchas cosas que hacer en el ámbito del uso de la información para la asistencia sanitaria y del uso de la información para acelerar lo que es la investigación. Muy importante es mejorar las fuentes fundamentales de información para dar respuesta rápidamente a las necesidades de gestión de una pandemia. Por ejemplo, las historias de salud electrónica podrían detectar de una manera inteligente el riesgo de un posible brote, en tanto que a la vez que está recogiéndose información en una puerta de urgencia pueden estar las herramientas caracterizando al haber un conjunto de síntomas que pueden ser susceptibles de ser comparados y de poder ser sumados. Es decir, lo que diríamos los sistemas de vigilancia epidemiológica tradicionales humanos hacen, esto se puede hacer de manera electrónica e inteligente. Por otra parte, el propio reporte de casos donde se pueda integrar información de la asistencia sanitaria, de los propios síntomas de los pacientes, así como de la traza de movimientos y contactos del paciente, hacer análisis de datos es relativamente sencillo. Lo difícil es tener datos buenos de calidad y normalizados. El Big Data no se hace porque no hay Big Data adecuado, es decir, los datos no están preparados para poderlos poner en común, hacerlos compartidos y hacer análisis masivo de estos datos. Es una oportunidad y así lo está haciendo. Yo creo que en los próximos meses, incluso el año que viene, pues vamos a conocer, por ejemplo, de puesta en valor de infraestructuras reales de grandes de información compartida a nivel europeo, donde la comunidad científica va a poder acceder a los datos de una manera de otro nivel y en otro paradigma. No hay inversión. España, precisamente, la Sociedad Española Informática de la Salud, a la que yo pertenezco, hace un índice anual, se le llama el índice 6, donde se observa claramente el bajo porcentaje de inversión del Sistema Nacional de Salud en informática en este sentido y es de los más bajos de dos. No se invierte lo suficiente, entonces es difícil avanzar a esa nueva generación de historias de salud electrónica, es difícil avanzar a esos modelos de información sofisticados para que los datos sean fairs, es difícil avanzar en la profesionalización, en la formación de los profesionales, en generar un músculo industrial, español, competitivo, internacional en este ámbito. No hay el suficiente nivel de especialización para aportar un valor. Se aporta valor, pero no todo lo que se podría hacer en tanto que falta ese estímulo de la financiación. Existe un gran desarrollo de la informática de la salud en España con mucha iniciativa, pero quizás le falta la caracterización de algo en sí mismo y quizás el tema puede ser un buen catalizador en tanto que el tema lo orienta hacia la innovación. Es decir, no es, vamos ahora a hacer que los informáticos de la salud se constituyan como una nueva profesión, que quizás puede ser como un camino hacia, si no es un fin en sí mismo, pero sí y tema puede ser catalizador de resultados reales, de innovación en informática de la salud, que haga que la sociedad reconozca como tal que esta disciplina, estos profesionales y estos proyectos tienen valor y tienen gran valor para la sociedad en general y para la sanidad y la salud de los españoles en particular. Gracias por ver el video.